Prima en ti Cuando en vos soño más bonita me lo dey Quinta prima en ti Y así vos soño existí, prima en ti Con lobo grasamos cosiente, prima en ti Y algún día lobo trumi van de mí Y soña con mí, soña con mí Pasando mal de boca pey, más que mintey Con ti mi bobo abrí de madruga pa' sobotar Y así vos soñé, daba corazón mitad loyal Así vos soñé una real, queda como este final Música Cuando en vos soño más bonita me lo dey Y te aprimí en ti Y así vos soño existí, prima en ti Con lobo soña con mi atro de prima en ti Y algún día lobo trumi van de mí Y así vos soñé, daba corazón mitad loyal Y así vos soñé una real, queda como este final Y así vos soñé una real, queda como este final Música 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 Música